El primer reto que tuvimos era que no teníamos suficiente agua en las presas como para sacar adelante un cultivo de maíz y la proliferación de plagas debido al calor que existía en esa fecha de siembra. Y en base a eso, las siembras fueron un poco temprano, siembras de fines de octubre, principios de noviembre, cuando lo ideal para el maíz es del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Para nosotros lo más importante del sistema Vitala y lo que nos llamó la atención desde un principio fue el porte bajo de la planta. Aquí en la zona de nosotros tenemos problemas desde el mes de enero, problemas de vientos fuertes, y el acame que nos producen las variedades convencionales, para nosotros nos representan una pérdida de un 40% hasta un 50%. Entonces, este es un material que nos llamó la atención desde un principio porque no se acabe. Vitala para mí ha sido un gran apoyo porque nos incluye, aparte del nuevo material, nos incluye tecnologías nuevas que las podemos aplicar en el mejor rendimiento, en el mejor aprovechamiento de los suelos, en el mejor aprovechamiento del agua. Entonces, para nosotros ha sido un gran apoyo el programa Vitala. Debido a la siembra temprana, yo creo que estamos teniendo muy buen rendimiento aquí. Para nosotros es excelente. Yo creo que el sistema Vitala lo podemos recomendar sin ningún problema. Este sistema Vitala aquí ha estado muy visitado por los demás productores de aquí alrededor, y están muy al pendiente de los resultados que pueda tener el sistema Vitala.